por parte de esta oportunidad y es Hacienda Guadalupe Equipo B inicia tiempo ahora corresponde el turno al equipo de los tres potrillos de don Vicente Fernández y es el astro Enrique Ramírez a quien vemos lanzando, presentando, chorreando, chorreando y deteniendo magníficamente la oportunidad excelentes y aladores profesionales los que estamos viendo esta tarde y nos vamos a la segunda pasada para ello la voz de mi compañero en la conducción, el profesor Ramiro Ramírez muchas gracias Chava, ya tenemos la segunda pasada la segunda pasada la segunda pasada la segunda pasada de este gran equipo nada más y nada menos el astro Enrique Ramírez Pérez en esta faena de las más vistosas donde el charro demuestra rudeza en su cara y ahí le manda ¡ay amigo! traigan los bomberos se está quemando el lienzo es el astro Enrique Ramírez los tres potrillos a continuación se prepara el hombre de Santo Domingo el hombre de Santo Domingo el famoso remolineo remolineo solicita que le pongan a la yegua preparando el fusil para mandarle este calibre 30-30 y adentro mi amigo desprendiendo la neblina la fragancia de México Calificación del Pial Reboleda hacia adelante con la base de los 20 una adicional por distancia 21 Inicia Tres potrillos de Don Vicente que estarán semifinales de excelencia excelencia charra Pachuca La Bella Irosa 28 de septiembre el primero de octubre los 12 mejores de la República Mexicana puro equipo puro gallo nonón topador y vámonos ahora para esta oportunidad Música Música Música